Lampa, cuatro hombres y una mujer fueron asesinados a balazo. El hecho ocurrió mientras se desarrollaba una celebración en un centro de evento. A ver, ¿qué tenemos? Ahí son cinco, cuatro hombres y una mujer. A ver, el que sigue tiene... Estación Central, hombre fue asesinado de un disparo mientras remodelaba un cité. Se trata de un ciudadano ecuatoriano que fue baleado en el abdomen en la esquina de Alameda con calle Toro Mazote. ¿Tiene otra más? Llevamos seis. A ver. A ver, masacre en Quilicura. Dispararon más de 40 tiros contra los cuatro adolescentes asesinados. Cuatro más. A ver. Vamos con otra más. Estamos dando una vueltita con la ola de asesinato que estamos viendo. Una mujer muere y tres personas quedan heridas tras tiroteo contra botillería en Huachurá. Esto fue el día domingo. ¿Tiene otra más? UG, ¿no? A ver. Y la número siete. Ola de crímenes del fin de semana suma a otras dos víctimas. Revelan doble homicidio entalagante. A ver. Y además están los... Dos muertos en el fútbol. En Renca, en Pedro y en Reserva. A ver. Andrés Sepúlveda decía que no y Gustavo decía que nos estamos comparando con Sinaloa, cierto México, que no estamos ni cerca. La ministra Vallejo dice que estamos bien en relación a nuestros países vecinos. Gonzalo. Pero uno ve... Yo no tengo recuerdo de que maten a 18, a 18 en cuatro días. Gonzalo, 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 solo quiero puntualizar algo porque no quiero dejarlo pasar. Yo no he dicho que esto no sea grave, no he dicho que el gobierno no deba hacer gestiones probablemente más intensas y generar algún tipo de plan específico, por ejemplo, para que le cura... Lo que quiero decir es que... Lo que quiero decir es que... Y todos sabemos que la derecha en general, y dado que viene un periodo de campaña relevante, la derecha en general utiliza el miedo y el temor como un elemento de campaña. Se llama realidad Gustavo. Y quiero... Dame un segundo, por favor, Aldo. Solo quiero terminar con esto. La candidata a la presidencia, Belín Matei, dándole instrucción a los candidatos para las elecciones de octubre, a alcaldes y a concejales, dijo prometan, prometan, prometan. Cuando ellos... En materia de seguridad, cuando ella sabe que por ley orgánica constitucional de las municipalidades, las municipalidades tienen restringidas facultades para abordar el tema de la seguridad. Y esto lo debería saber Pancho Rego, que ahora está de asesor a honorarios del alcalde Carter. Por lo tanto, no es cierto... ¿Cuál es el problema, Checho? Te lo digo al tiro. El problema es que las municipalidades tienen en su artículo primero un objetivo súper específico que cumplir con sus ciudadanos. Y resulta que los informes que aparecen son de actualidad y de noticias de seguridad internacional. No tiene nada que ver con el objetivo de que cumpla una municipalidad. ¿Quién tiene que ver con las muertes de estos fachistán? Tranquilo, tranquilo. No lo que estoy diciendo, estoy refiriéndome a algo que tú señalas. Para volver a este tema, Lorca. Para señalar, para volver a este tema, yo creo que hay que hacerse cargo de un tema, si sin duda hay que hacerse cargo de un tema que es grave. Pero no podemos generar temor de forma, yo diría, sensacionalista, aprovechando que viene un periodo y que estamos en un periodo preelectoral. Nada más estoy diciendo, actuemos con responsabilidad, porque si hay algo de lo que yo estoy orgulloso de este gobierno, es que este gobierno le puso la plata donde puso sus palabras. Ahora, se hizo cargo de la seguridad poniéndole más plata a los carabineros. Una sola cosa. Y restauró básicamente el 54% de la flota que tenía carabineros, que era inservible cuando se fue el presidente Piñera, le puso la plata para restaurarla. Perdona, a uno le podría parecer un hecho absolutamente inocente. Le podría parecer un hecho inocente, pero los carabineros para poder patrullar, carabineros para poder patrullar. Su comuna necesita vehículos. Y esos vehículos y esos recursos los pusieron el gobierno. Alto Duque Santo. Gustavo, una sola cosa. ¿Sabe sensacionalismo? Generar temor. Los 18 muertos de estos últimos cuatro días ya no tendrán temor. Están muertos. Yo no estoy discutiendo eso, Alto. Y otra cosa. En cuanto al nuevo y flamante, flamante delegado presidencial, el que se paseaba con la ponera del perro Matapacos, Don Gonzalo Durán, señaló, damas y caballeros, esto es consecuencia de que muchas armas particulares son robadas a las personas que legítimamente las tienen y con eso se encuentran los crímenes. No tiene idea de nada. En el caso de los menores de Quilicura, fueron muertos con aumento automático de guerra con ráfagas. Esas armas no se inscriben. Está prohibido inscribirlas. Ese es el nivel de ignorancia. Pero ese tipo de armas, Aldo Duque, ¿de dónde las consiguen? ¿Cómo llegan? No, entran por parte. ¿Qué dice usted, Lorca, que esas armas qué? Hemos conocido y es de público conocimiento que han ocurrido una serie de robos y desapariciones de armamento de guerra o de armamento de fuerzas armadas y de carabineros. Por lo tanto, eso es así. Es un fenómeno mucho más complejo. Asociado a lo que... Además de lo que dice Aldo. Además de lo que dice Aldo. Salió el ingeniero comercial, le acabo de hacer un cálculo. Pero un poquito, Checho. Diez veces más muertos en proporción a México, en Chile. Aldo. Después te saco la cuenta. El número de personas dividido por habitante, Gustavo, no son armas robadas, carabineros ni ejércitos. Son casos muy puntuales y se conocen. Esas armas automáticas y semiautomáticas entran por partes directamente a través de la frontera. Acá los artificieros clandestinos las arman. Una vez que se utilizan para el comienzo de un crimen, ¿sabes, Gustavo? Las toman, las desarman y vuelven a quedar desarmadas. Yo lo sé, lo que pasa es que a lo que me opongo absolutamente es a reducir los argumentos en una materia que es absolutamente compleja y multifactorial. Multifactorial respecto de las causas y multifactorial respecto de la ingresión. No puedo hablar de nada. Todo es multifactorial. A ver, el señor Lorca afirma aquí que nosotros hemos enunciado una serie de frases poco reflexivas. Pero a mí, realmente lo digo, lo único y reflexivo es lo que tú dices en relación al interés genuino del gobierno de ocuparse efectivamente de la seguridad y el orden público. Un gobierno serio, un gobierno que realmente aspira a preocuparse y ocuparse de la seguridad de esos niños que murieron acribillados con armas es no mantener dentro de su gobierno a un partido como el comunista que lo que hace es defender y resguardar. Tal como lo decía Luis Corbalán, que había que guardar armas por si las moscas, hoy en día en Chile, en la actualidad. Eso es lo único reflexivo. Pero déjame terminar, porque lo que pasa es que... Luis Corbalán. Luis Corbalán. Luis Corbalán. Te confundiste un poquito. Sí, Luis Corbalán. Luis Corbalán. Paz, paz. Ella dijo Luis Corbalán. Segundo, segundo. Ella dijo bien Luis. Aquí paremos el cuento con que el famoso levantamiento del secreto bancario resuelve los problemas. Como si hubiésemos levantado el secreto bancario en Chile, este listado que lamentablemente estamos leyendo aquí no hubiese sucedido, porque eso no es así. El levantamiento del secreto bancario lo único que hace es manifestar fehacientemente la obsesión del gobierno y del oficialismo por el bolsillo de los chilenos. Porque si realmente quisiéramos abordar el tema del crimen organizado, por ejemplo, abordaríamos y discutiríamos más profundamente lo que dice relación con, por ejemplo, la inmigración ilegal. Un 15% de nuestras cárceles están ocupadas por extranjeros que cometieron delitos en Chile. O sea, eso sí que es un tema. Eso es uno de los aspectos que debiéramos profundizar si es que verdaderamente quisiéramos disminuir este lamentable listado. Gracias, Gonzalo. A ver, yo quisiera responderle, voy a aprovechar también de responderle a Paz y a Pancho. No, a Pancho, a Pancho. Que a veces sus argumentos son como sus camisas, un poquito bananeras. En el sentido de que lo que nosotros hemos propuesto como alzamiento bancario, en ningún caso se trata de una medida de populismo penal. Es más, si uno lo mira desde la perspectiva de lo que se ha implementado en Chile, en Chile han ocurrido dos fenómenos importantes. Primero, se le ha dado campo abierto a la agenda completa de la derecha. 60 proyectos de ley en materia de seguridad, que es lo mismo que viene reclamando la derecha en los últimos 10 años. La pregunta es, ¿ha bajado la delincuencia después de haber implementado la agenda de la derecha en materia de seguridad? No. Eso es populismo penal. ¿Por qué? Porque implementada la política pública no produce efecto alguno en las tasas de delincuencia. Eso es lo primero. Lo segundo, estoy planteando de entregarle una herramienta de motor. ¿Para qué? Para evitar lo que se llama la tasa de renovación. Que no haya más delincuentes, pero quizás los que existen. Claro, tú podrías decir, económicamente tenemos que avanzar en cárceles. Sí. Pero eso, en términos económicos, es mucho más costoso. Ya sabemos que el gobierno ha privilegiado la entrega de material. Este gobierno, tal como dijo Gustavo, ha hecho una entrega de fondos y de recursos históricos que no se han entregado en 20, 30 años. Y eso es algo que hay que felicitar. Esto no se resuelve con que renuncie el subsecretario. Estos números no se resuelven con que el presidente vuelva de Francia a Chile. Esas son puras, y digámoslo, y perdónenme la expresión, pero son puras pelotudeces. Aquí lo que hay que entregar es mayores herramientas para la prevención. Y esto es lo importante. El alzamiento bancario existe en nuestro derecho. Existe. Ya se puede hacer. Pero tú requieres antecedentes previos y determinar quién es el imputado en específico para efectos de pedir a un judicial y disuadirlo con estos antecedentes previos para que proceda al alzamiento. Eso es fortalecer la investigación de un delito ya cometido. Pero espérate, ¿qué es lo que hemos dicho? ¿Qué es lo que hemos dicho? Y esto es lo importante, porque hay una forma que a mediano y largo plazo va a resolver el tema de delincuencia, que sabemos que los estados deben estar, que entrega más beneficios sociales, porque esto se vincula necesariamente al número de oportunidades que tienen las personas en su vida. Ese camino en la derecha lo bloqueó. No estamos en discusión de esa manera. Segundo lugar, la segunda es fortalecer la institucionalidad de inteligencia y por consiguiente la institucionalidad preventiva. Y eso, hay varios mecanismos, pero uno de ellos es permitir que una agencia, que, ojo, no significa, Pancho, y ahí en eso estás muy equivocado, que la información sea pública. Va a seguir siendo reservada. Lo importante es que una agencia, si quieres creemos un motor. Mira, mira, Checho. Independiza primero impuesto interno, porque si no se transforma en un arma del gobierno de Tur. pongámonos de acuerdo, pongámonos en el mismo proyecto. Dejemos al servicio de impuesto interno como un órgano autónomo y es más, te doy otro, y te estoy dando otro dato adicional. Saquemos al humano de la operación. Es que ahí estamos de acuerdo. Escúchame, construyamos un proceso, una maquinita que meta al input la información del alzamiento bancario para efectos de determinar operaciones sospechosas. Hagamos esos dos y mantengamos la información reservada, pero no en una agencia central. Andrés, si me lo voy a ver, aguanta un poquito. Mientras hacemos eso, ponemos la maquinita, automatizamos, dejamos autónomo al servicio de impuesto interno, siguen matando gente. Bancada UDI exige la salida de ministra Toá y subsecretario Monsalvi Vergara tras múltiples homicidios en la región metropolitana. Pancho Regu, me paso contigo, abuelo y Arturo. Le pediría a mi colega, Andrés, que deje el populismo de lado porque ya el humo nos tiene un poquito asfixiados. Acá, entre tanto hablar, uno siente que de verdad el carabanez que desarrollan entre Andrés Sebulbea con cero argumento técnico y jurídico y el carabanez y el carabanez de Gustavo Lorca. ¿Cuál es la receta del carabanez? Y vamos a ir recordando que lo que están haciendo estos muchachos acá... ¿Pero cuál es tu receta? Tranquilo, no se desespere. ¿Pero cuál es tu receta? Tranquilo, usted argumente, desarrolle el argumento, deje los ataques personales de lado, es un consejo que le doy de buena fe a una persona que está partiendo en política y acá lo importante es hablar del argumento y en el argumento la verdad es que el carabanez que ustedes desarrollan, la venta de humo, la venta de pomal, el populismo penal propio del panel de gente va muy de la mano con lo que ha planteado el gobierno durante mucho tiempo. ¿Pero cuál es tu receta, Pancho? Sensaciones de delincuencia, decía la ministra. ¿Se acuerdan de eso, no? Eran sensaciones. Parece que hoy día 18 personas sintieron que fallecieron porque parece que no son sensaciones de delincuencia. ¿Pero tiene alguna propuesta? La ministra dice no somos como el resto de los países. Pero Pancho, ¿Tiene alguna propuesta? Después Gustavo nos dice que el problema de la delincuencia en el carabanez propio que están desarrollando es multifactorial. Y después nos dicen y se reían de nosotros cuando decíamos Chilezuela y nos inventaron el concepto de Chilezuela, ¿cierto? Estos mismos muchachos del frente que defienden a Rajatal al gobierno decían no hay que cerrar la frontera, no hay problema y hoy día están cerrando la frontera. No hay que construir cárceles y hoy día dicen que hay que construir cárceles. ¿Pero Pancho, su sector hay alguna propuesta? Hay que refundar a Carabineros y hoy día dicen no, hay que darle mayores atribuciones a Carabineros. Entonces lo que estamos viendo de fondo acá es populismo El abuelo tiene una propuesta. desesperado y que cae en la agresión en vez del argumento. Dejen el populismo, muchachos. Pancho, yo tengo una propuesta. No sé, Pablo. Una propuesta yo tengo una propuesta frente a la insolencia del compañero Panel que dice que son pelotudeces las que dijimos. O sea, yo fui el que dije que hay responsabilidades políticas que asumir aquí. Pero nadie asume, Pablo. es una pelotudez. Mi propuesta es que asuman... Claro, tienen cargo en el gobierno tienen 100.000 100.000 formularios No, pero mira 100.000 funcionarios contratados. Mira, es súper simple Hay una ministra que ha dado pruebas de no tener la capacidad para resolver problemas Ministro, subsecretario y el flaco de la cereza O sea, me parece que la propuesta mínima básica es que esos funcionarios de gobierno asuman la responsabilidad renuncien ¿Y a quién vas a poner? Y se haga cargo y se haga cargo a alguien que se ponga en serio Mira, el problema Oye, pero déjate chillar a mi lado por favor te pido un poco No se me saque Es que viene de enfermo Además, dice que hablamos pelotudeces o sea, de una insolencia ¿Por qué no somos francos? ¿Por qué no eres claro? ¿Por qué no asumes autocríticamente que este gobierno que este gobierno tiene la escoba? Están asesinando gente todos los días niños asesinados Entonces, apechuguemos Mira 60 proyectos de ley aprobados que valen callampa El problema es de gestión No necesitamos proyectos de ley No necesitamos ninguno de los proyectos de ley que no han resuelto nada El problema es de gestión Y la gestión la hace la ministra y los subsecretarios y el presidente de la república Todos unos ineptos Y la delegación presidencial Oye, ¿vieron la final de la Copa América? ¿Vieron a los policías? Pregunten en Estados Unidos si hay alguno que está condenado por violación a los derechos humanos ¿Vieron cómo agarraron a palo a los que se quisieron pasar la reja? Bueno Eso tiene que ver con la gestión que tú estabas hablando En la medida que no le soltemos los brazos a carabineros y no puedan combatir con las armas que le da el Estado a la delincuencia vamos a seguir igual Y el panel del frente con la exclusión suya abuelo están promocionando la candidatura de un buquile chileno porque al final de cuentas la gente dice vamos a necesitar un buquile chileno que efectivamente ponga mano dura contra los... Pero hay otro elemento Mira en materia de gestión este gobierno que se suponía que venía a resolver todo democráticamente que está preocupado los pobres ocurre que en las comunas ricas la dotación de policías es altísima en relación pero además los carabineros la asignación de carabineros que la resuelve el gobierno y no actúa o sea el problema de gestión independientemente que si en Estados Unidos los policías actúan más o menos en Chile las autoridades de gobierno mantienen una estructura una distribución de los policías injusta que perjudica a las comunas que tienen menos recursos Yo creo que lo que ha sucedido en Santiago durante la última 72 horas es de verdad una cosa lamentable y hay que poner coto yo creo que hay que tener un marco de conversación entre las fuerzas políticas de que esto no puede seguir ocurriendo en Chile y yo creo que esa conversación tiene que estar basada en cuatro puntos si me permiten una opinión disminuir el poder de fuego de las organizaciones criminales bien decía acá Duque decía mire lo que pasa que estas armas no están inscritas bueno ¿qué hacemos con eso? o sea ¿cómo paramos este tema? la seguridad en las cárceles o sea aplicar tecnología lo hemos visto además en este panel hace un tiempo atrás sobre el tema de cómo las cárceles son una escuela del delito lo tercero fortalecimiento de las capacidades de las policías aduanas directo de mar o sea aquí hay este país se ha transformado en un pasillo de 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 narcotráfico en fin y lo último desbaratar la economía de las organizaciones criminales el tema del lavado de activos o sea nosotros tenemos que tener capacidad de la política de proponer acciones para que vayan a disminuir esto y yo propongo también el tema de lo que de lo que decía al comienzo o sea nosotros tenemos que tener una actividad de prevención pero es un debate más largo pero ahora mañana no es un debate lo que está diciendo Arturo lo que está diciendo Arturo es un problema de gestión es un debate más largo es un problema de que tenemos niños que están siendo ocupados por las bandas criminales para cometer delitos entonces aquí no es el tema de que de quien hace el discurso más bravo el tema es como se te hace una política pública eficiente y eficaz cuando nos damos cuenta que entre 72 horas hay niños muertos hay chilenos muertos y esto debe parar entonces por eso yo digo claro desde el punto de vista de la petición de renuncia de autoridad vamos al tema de fondo porque cualquier autoridad este tema se les va de las manos lo dijo también Orrego al comienzo cuando decía vamos a parar la delincuencia pero Arturo esto es como cuando se decía todos tienen la culpa el sistema político dice Arturo tiene que actuar pero se dan autoridades pero Arturo el problema no es de la clase puede ser también lo que yo quiero decir que Orrego Orrego decía cuando decía no 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 hay que sentarse a conversar no estoy diciendo aquello no se me no se me denoste una opinión política que yo estoy tratando de expresar acá que hay que tener acuerdo y como decía Orrego cuando decía aquí se acabó la fiesta para los delincuentes pero un acuerdo de qué si se están matando todos los días tiene que estar la ministra el subsecretario con tanque en la calle bueno atribuciones por ejemplo mayor tecnología los proyectos de ley que se han implementado como habían dicho acá Andrés Sepúlvia quizás no dieron el ancho entonces hay que ir por más y hay que darse cuenta pero Arturo están discutiendo el pajarete que hay que cambiar el voto hay que darse cuenta que la situación se está yendo de las manos pero mira yo creo que esto esto en serio me parece increíble e impresentable plantearlo en estos términos el problema no es que los políticos se tengan que reunirse y llevan años discutiendo esto en el parlamento años discutiendo y aprobando leyes y el resultado cada vez es peor el problema es de gestión no le puedes echar la culpa y decir bueno entonces lo que tenemos que hacer es reunirnos la política tiene que responder si el poder ejecutivo tiene en sus manos las atribuciones para resolver tiene que actuar ¿por qué le sacan el voto a la jeringa? A mí me da rabia Gonzalo me da rabia porque a veces parte del panel de al frente excluido el abuelo la verdad es que creen que los chilenos son realmente estúpidos o sea aquí el señor Berrios Barrios es vicepresidente de un partido que integra el gobierno ¿usted cree que los chilenos no se dan cuenta al tiempo de usted declarar que están en contra del crimen organizado si al mismo tiempo duermen conviven con uno de los partidos que lo que hace es defender arsenales ilegales en nuestro país esos mismos arsenales que con esas armas armas que al final del día termina incluso acribillando niños como lo hemos visto en estos días entonces la verdad es que los chilenos no son tontos los chilenos se dan cuenta y eso yo creo que paren de tratar a los chilenos como estúpidos porque no lo somos eso es lo primero y lo segundo ¿protegen a los delincuentes? claramente lo que hacen es proteger arsenales ilegales sumando los lugares en que el Estado no puede ingresar en nuestro país arsenales ilegales ocultos detrás de radios y comedores populares lamentablemente instrumentalizando cargosas que son bonitas segundo 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 acá el tema no es una sensación porque aquí el señor Lorca alude que hay una sensación de inseguridad al igual como lo ha señalado Camila Vallejo y una cantinela habitual del gobierno no 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 déjame terminar compadre porfa déjame terminar que bueno que termine paz silencio estoy terminando silencio muteme un segundito Lorca la misoginia al panel del frente ya ya después voy con un segundo 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 oye la sensación no 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 duque no se me duque usted sabe que yo lo adoro pero no se me no se me suba por el chorro le tira misoginio ya perdón ya perdón aquí yo sinceramente no podemos tolerar particularmente los que estamos y empatizamos con las personas que han perdido familiares asesinados durante estos días que usted se refiera al asesinato de personas como una sensación porque lo hemos visto los números están a la vista y además y además eso lo dijiste al principio si quieres repasa después en tu casa tranquilo lo que dijiste después tercero ya pero ay este caballero aguante porque termine paz que termine paz ya mutéame a Lorca y a Zurdistán hay cosas lo que si estoy de acuerdo con el panel del frente es que el tema de la seguridad es una cuestión multifactorial quedó a cabe y hay temas que se nos están quedando en el tintero que de un tiempo a esta parte pareciera que no importan como el caso y lo voy a reiterar inmigración ilegal relevante hay otros aspectos que tampoco se hablan habitualmente la famosa ley lafquense que no está a la vista de quienes viven en Santiago probablemente porque las personas más afectadas están en el sur pero lo que hacen al final del día es constituir espacios que desintegran el territorio nacional y dificultan el ejercicio de nuestra soberanía y nuestra seguridad por otro lado por otro lado también es relevante crecimiento económico o sea se ha señalado recientemente que tenemos uno de los índices más bajos de ofertas laborales el último tiempo este país no crece no ofrece oportunidades las mujeres han aumentado sustantivamente aquellas que cometen delitos asociados a drogas y hoy día están en cárceles probablemente porque no tienen otra alternativa de cómo respecto a cómo mantener a sus hijos esos son los temas que debieran preocuparnos y esos son los temas que deberíamos conversar aquí yo les pido que no me interrumpa porque yo no interrumpio a nadie voy a hablar 30 segundos es cierto que el tema de la delincuencia es multifactorial y eso lo dicen las cifras Chile es mentira que no tiene gente detenida tenemos la tasa de presos partido por número de población de las más altas del mundo o sea efectivamente hay mucha gente presa la pregunta que hay que hacerse ¿por qué tenemos tal fábrica de delincuentes? y eso tiene que ver con muchas cosas por ejemplo lo que está diciendo la PAS con las oportunidades que se le da a la gente si la gente no consigue trabajo y tiene que alimentar a su familia pucha de repente muchos de ellos están en esa pero yo quiero irme al punto exacto ¿a quiénes hemos nominado como sociedad para defendernos de los delincuentes? a los carabineros la policía de investigación y la policía de carabineros y resulta que ustedes la mayoría del panel de frente cada vez que carabineros salen a actuar contra los delincuentes ustedes se ponen a defender los delincuentes ¿cómo es posible que hayamos tenido seis meses presos a Sebastián San Mora? creo que el gasto en abogado ha sido cerca de 800 millones de pesos ¿quién le va a reponer el tiempo perdido en la cárcel? y es lo único mira lo único que quiere volver a la institución es realmente increíble entonces en la medida que no le demos todo nuestro apoyo a carabineros incluso arriesgando que se puedan equivocar porque en el fragor de la lucha obvio es muy fácil estar detrás de un escritario mira como le pegó un palo a este delincuente anda tú a pegarle el palo al delincuente que si no le pegás el palo te mete un cuchillazo entonces si no le soltamos las manos a carabineros va a seguir pasando lo que está pasando yo converso con muchos carabineros no a mí cuando me llaman prefiero guiarme y darme la vuelta larga porque voy a arriesgar mi pega voy a arriesgar mi sueldo me van a meter preso entonces si efectivamente queremos combatir la delincuencia empoderemos a nuestra policía de una vez por todas vamos al market play muchachos les parece Eugen pero pónganme algunas graphs para ver que tenemos a la vuelta gobierno condena asesinato ah condena estamos listos muchachos el gobierno condenó estamos listos condena asesinato de adolescentes en Quilicura y alcaldesa pide intervención integral a ver que otra más tiene habló el defensor de la niñez anuncia querella tras masacre de adolescentes en Quilicura y fustiga al gobierno estamos salvados estamos listos y el presidente París ¿no? a Paraguay después de París en Quilicura en Quilicura en Quilicura en Quilicura